Esta niña que vemos, Alexandra Núñez, vivió parte de su niñez y adolescencia en Cañas Guanacaste, se desarrolló normalmente a los 21 años, hace realidad su sueño de venirse ya para San José a estudiar arquitectura, pero es ahí, en plena juventud, con los sueños por lo alto, cuando un diagnóstico le cambia la vida, una visita a un doctor por acné y por una mancha en la pierna, cambia totalmente la vida de Alexandra, precisamente está con nosotros en Vidas Intensas, bienvenida, es un placer tenerte aquí, ¿cómo fue ese primer diagnóstico de cáncer de piel? Cuando el doctor allá habló conmigo y me dijo que la biopsia había salido positiva de que era cáncer, él me explicó todo muy bien, verdad, como un médico, pero a mí lo que me quedó en la mente fue que era cáncer, verdad, y en ese momento lo que yo pensé fue, me voy a morir, verdad, ese fue el primer cáncer que me dio en la piel y el doctor me dijo que había salido positivo y que íbamos a empezar con radio lo más antes posible. ¿Cuál fue la parte más dura de todo el proceso? Entiendo que la quimioterapia es realmente un procedimiento agresivo. Bueno, la quimio es un proceso del cáncer súper difícil, verdad, yo pienso que a veces es más difícil que el hecho de tener cáncer. Y a mí se me empezó a caer el pelo desde la primera, verdad, me la ponían cada 15 días y desde la primera se me empezó a caer, entonces ese día fue horrible. ¿Hubo gente que te hirió, que te lastimó, que más bien como que los contratara el desánimo para hablar con vos? Sí, claro, claro que sí, había gente que, bueno, recuerdo un profesor que me dijo un día, porque usted sigue en la universidad, si igual te vas a morir, verdad, y esas palabras pues a uno en ese momento te bajan las pilas, verdad. Cuando uno está en un momento así, uno aprende a escoger lo que a usted vale la pena o lo que no vale la pena y yo creo que valía más la pena la gente que estaba ahí, que era la mayoría en realidad, que me apoyaban. Pero ahí no acababa todo, pasó el cáncer de piel, pasan ocho meses y detectan de nuevo células cancerosas. Yo sentí como que no había pasado la prueba, verdad, yo dije que hice mal en el anterior que no pasé la prueba, verdad, pero me llené de mucha fuerza. En algún momento pensaste, me voy a morir. Sí, en un momento sí lo pensé y dije, habían días buenos y días no tan buenos, verdad, y yo aprendí a vivir el cáncer un día a la vez. Esta quimio era más, más noble, verdad, era una quimio que habíamos comprado y era, no se me cayó el pelo, entonces ese trauma fue para mí súper bueno, pero sí los efectos secundarios eran bastante fuertes, verdad, y entonces, con esa imagen, yo un día llegué a vomitar 32 veces, que yo estaba, o sea, que toda esta parte yo la tenía en carne viva. El diagnóstico decía que tenía seis meses de vida, no más. Y uno de los doctores llegó y me dijo, hay un 95% de probabilidades que el cáncer vuelva y un 5% que no. Y él se devolvió y ok. Y después me empezó a ver cada tres meses, después cada seis meses, y él cada vez que me ve me dice, de verdad que los milagros existen, verdad. Alexandra, ¿algún mensaje para alguien que le esté pasando bien, mal? A mí eso me conmueve mucho, verdad, porque yo me identifico y yo sé lo que es estar ahí, verdad, y tal vez es alguien que está saliendo de una quimioterapia y está pasando un mal día, verdad, yo le digo que, número uno, viva un día a la vez, verdad, y que se aferre a Dios, verdad, que se aferre a Dios, que es lo más importante, que se rodee de personas que te levanten, que te amen. De verdad que este Vidas Intensas está bien intenso, intenso en coraje, en fortaleza, en fe. Y por favor, si usted tiene algún familiar que esté pasando por una situación similar de salud, dígale que vea esta entrevista y que se llene de energía y de fe de nuevo. Los días malos, como dice Alexandra, también pasan. Nos vemos.